Soy Típico Oficial Hasta que por fin la llegue Toda llena de primores Toda llena de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes tu querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer Si no me preguntan, Javier Hasta que por fin la llegue Toda llena de primores Toda llena de primores Y con ella me quedé Tú dices que no me quieres Porque tienes tu querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tengo otra mujer One more Muchachita linda aprendí a querer Que a ti no te olvido por otra mujer Que a ti no te olvido por otra mujer Salendo Amorizar De Puerto Plata ¡A la llave a Pauli! 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 ¡A la llave a Pauli!